A partir de este instante Entras bajo el control total De los Mega DJ Mundo Tropical Mezclando desde el barrio alto Sergio Arquila, el DJ Nuestras vidas nuestras nos da perder Tan lindas ilusiones de amor El DJ de las Tecnocumis en Bucanabana En mi radio y en mi tele Siempre estás tú Un día sin ti Es una eternidad Es un arroz que duele por vos Solo espera la soledad Un día sin ti Es un éxito de la era Proyecto Jumbia Proyecto Jumbia Aciérquense Decirte adiós Y me faltó el valor Es que a mí en tus ojos está en tu amor Mil por ciento Jumbia Duelta Duelta Mezclando desde el barrio alto Sergio Arquila, el DJ Duelta 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 Bajo el control de Mundo Tropical, la inaxoratista de Moho. Me dicen que soy rebelde, murmuran que soy valido. Permítanme que les cuente, las cosas que me han herido. Y a mi madre estoy llorando, por sus hijos que no han comido. Y a mi padre agonizando, por los soles que le pagaban. Y a mi madre estoy llorando, por sus hijos que no han comido. Y a mi padre agonizando, por los soles que le pagaban. ¡Bamba! ¡Y empiezan conmigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Cumbia! Si te me siento, tengo yo una cena, que quiero olvidar. Vengan mis amigas, en esta cantina, varias cervecitas. Les voy a invitar, y les voy a contar, lo que a mi me pasó. Aquí tienes la música, que tú querías escuchar. ¡Viva la soltería! ¿Has visto como en otoño, se caen las hojas de los árboles? Y has notado, que en invierno, las aves se van volando al sur. Igual es tu cariño, se me escapan de las manos, como un puñado de agua. No lo puedo detener, a tu corazón rebelde. No le interesan mis besos, y antes de alejarte, regalame un tierno beso. Te recordaré, como un amor imposible. Y te esperaré, pues un día es de volver. Porque todo tiene un ciclo, el final de tu ciclo soy yo. Mezclándolo, y te esperaré, pues un día es de volver, pues un día es de volver. Al control del océano, Mundo Tropical, tu radio web. ¡Tá rico! Mezclándolo, y te esperaré, pues un día es de volver. Mezclándolo, y te esperaré, pues un día es de volver. Mezclándolo, y te esperaré, pues un día es de volver. Mezclándolo, y te esperaré, pues un día es de volver. Amor encantadora, sentir y quiero tus besos. Quiero darte mi vida, tener tu dulce amor. Mezclándolo, y te esperaré, pues un día es de volver. Amor eres mi fortuna, eres mi cautivadora. Mezclándolo, y te esperaré, pues un día es de volver. Amor Gracias por ver el video.